Los cálculos indicaban que ahorrando mensualmente un 10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar montos equivalentes al 70% de ellas al final de la vida de trabajo. Así es. ¿Eso se está cumpliendo? Voy a leer por quinta vez la carta de la AFP Habitat. Los hombres que han cotizado por 30 años o más, tienen pensiones en promedio superiores a los 650 mil pesos, representando una tasa de reemplazo neta del 77,2%. ¿77,2% es mayor o menor que 70%? Juan Manuel, una pregunta aritmética. Perdona, ¿me voy a repetir la pregunta? Ya. Si 77% es más que 70%. Ok. No, ¿sí o no? No, sí, perfecto. Ya, entonces se está dando que las personas que han cotizado por 30 años o más tienen pensiones mayores a las que tú intentaste creer que no existe.